En esta sesión vamos a estudiar el cálculo de la derivada de una matriz de cambio de orientación. Para ello, ahí tenemos un sistema de referencia, ejemplo, x0 y 0, z0, en el cual se gira alfa grados en torno al eje z actual, para pasar al sistema de referencia x1 y 1, z1, quedando el eje z1 invariante. La matriz de cambio de orientación, en este caso, es una matriz que tiene una estructura ya conocida, coseno de alfa menos seno de alfa, 0, segunda fila seno de alfa, coseno de alfa, 0, tercera fila 0, 0, 0, menos 1. El objetivo en este momento es, sabiendo que alfa es un ángulo que depende del tiempo, el objetivo es calcular, de alguna forma, la expresión que determine la derivada de esa matriz. Bien, para ello, simplemente vamos a estudiar, o vamos a recordar, lo vamos a aplicar para una matriz genérica, RDT, recordar que matriz genérica RDT de cambio de orientación cumple que es ortonormal. Eso quiere decir que su inversa coincide con la traspuesta. Por lo tanto, dado que su inversa coincide con la traspuesta, partiendo del enunciado de que si giramos esa matriz o aplicamos esa matriz de cambio de orientación y luego aplicamos su inversa, el resultado es el sistema de referencia original, que es matriz identidad. Eso equivale a decir, si en lugar de poner la inversa ponemos la traspuesta, que si sobre la matriz de cambio de orientación luego aplicamos su traspuesta inversa, volvemos a tener, en este caso, la matriz de identidad. Bien, pues, lo que vamos a hacer ahora es derivar esa expresión anterior y derivar esa expresión anterior significa que tenemos el producto de dos matrices, con lo cual la derivada de la primera matriz multiplicada por la segunda traspuesta más la primera matriz, R, por la segunda matriz derivada, R punto traspuesta, eso me da la matriz nula. En esta expresión, si defino una matriz S dependiendo del tiempo con el producto de la matriz R derivada por la matriz R traspuesta, lo que veo que se cumple es que esta matriz es la que he utilizado para definir esa matriz S de T y aquí en esta expresión algebraicamente se demuestra que esa es la traspuesta de S por lo tanto se deduce que S de T matriz nueva definida que va a tener nombre más su traspuesta S traspuesta nos da la matriz nula. si en una matriz se cumple esta expresión es decir, si sumado a una matriz a su traspuesta su valor el valor de todas sus componentes es nula por definición a esta matriz como he dicho tiene nombre y apellidos y se denomina por definición matriz antisimétrica. Bien, pues partiendo de de esta expresión de la definición de esta matriz antisimétrica puedo llegar a calcular mi objetivo que es calcular la derivada de R sin más que vamos a multiplicar por la por la izquierda por R de T en ambos miembros de esta ecuación y vemos que haciendo esa operación ¿qué obtengo en la parte derecha de la igualdad? Tengo R punto de T es igual a R traspuesta por R la traspuesta es la inversa inversa por R me da la identidad ya tengo despejado la matriz derivada que es el objetivo y hemos demostrado que esa matriz derivada se obtiene sin más que multiplicar esa matriz antisimétrica por la propia matriz R de T sin derivar con esto con esto queda demostrado que la matriz derivada se obtiene a partir del producto de la matriz antisimétrica asociada a ese cambio de orientación por la matriz original R de T bueno pues vamos a hacer una aplicación vamos a aplicarlo aplicarlo a un vector vamos a aplicar la matriz de cambio de orientación vamos a poner un cambio de orientación como lo que hemos puesto ahí un cambio de orientación de un sistema de referencia cero a un sistema de referencia uno sobre un vector constante de un punto P descrito el sistema de referencia uno para ello la expresión que me determina las coordenadas de ese punto P el sistema de referencia cero va a depender del tiempo dado que esa matriz de cambio de orientación depende del tiempo al multiplicarlo por el vector constante en uno bien pues si ahora derivo para calcular el vector de velocidad lineal que tiene ese punto lo que me queda es que la derivada de ese punto P espesa en la base cero es igual la matriz derivada por el vector del punto P el sistema de referencia uno constante si sustituyo ahora aquí la definición lo que me queda es la matriz de antismétrica asociada desde cambio de orientación por la matriz de cambio de orientación que estamos aplicando en ese ejemplo particular voy a poner matriz antismétrica asociada al cambio de orientación uno respecto a cero por matriz de cambio de orientación y ahora multiplicado por el vector original esta es la expresión digamos la expresión que me permite calcular la velocidad lineal la velocidad lineal que tiene ese punto P expresado en el sistema de referencia cero a partir o conocida del cambio de orientación que sufre esa matriz o que sufre ese sistema de referencia sobre un vector constante lo que estamos en este caso en este ejemplo particular estamos haciendo un giro un movimiento circular puro en el plano x y desde el punto de vista de la mecánica clásica lo que tenemos es que según mecánica clásica este resultado se podía obtener sin más que multiplicando la velocidad angular que tiene ese cambio de orientación o asociado o asociado a ese cambio de orientación la velocidad angular que tiene esa referencia móvil que cambia la orientación multiplicado vectorialmente en este caso por el vector expresado en la referencia cero el vector de posición por lo tanto por lo tanto con estos dos resultados comparamos esos dos operadores y lo que estamos viendo es que en el segundo caso tenemos un operador vectorial asociado al vector de velocidad angular y multiplicado vectorialmente mientras que en el primer caso lo que tenemos es una operación o un operador matricial asociado a la matriz antisimétrica de forma genérica voy a seguir el desarrollo de forma genérica omega omega de t omega de t es un vector que tendrá tres componentes omega x omega y y omega z vector columna bien pues como estamos viendo estamos describiendo dos operadores que nos permiten obtener en este caso la velocidad lineal que tiene ese punto la relación entre esos dos operadores vemos que es una matriz frente a un vector por lo tanto indirectamente esa matriz dependerá de ese vector de las componentes de ese vector bien pues se demuestra y se concluye que esa matriz antisimétrica genérica depende de las coordenadas de ese vector de velocidad y tiene esta estructura dado que es una matriz antisimétrica las componentes de la diagonal van a ser cero mientras que las componentes por encima de la diagonal van a tener esos valores menos omega sub z y omega y en la primera fila y menos omega x en la segunda fila y por debajo de la diagonal tenemos los mismos valores simétricos pero con signo cambiado de ahí el nombre de antisimétrica omega z aquí tendremos menos omega y y aquí tendremos omega x observar que cumple que esta matriz sumada con su otra expuesta nos da la matriz nula de ahí el carácter antisimétrico observar la propia propiedad asociada a una matriz antisimétrica por lo tanto vemos que la relación entre una matriz antisimétrica genérica s de t con respecto a la velocidad angular que tiene asociada cuando gira o cuando se produce un giro con una determinada velocidad angular vemos que tiene esta estructura de matriz antisimétrica conclusión la conclusión que podemos sacar aquí es que esa matriz antisimétrica s de t es una matriz que depende de la propia velocidad angular que se da en ese cambio de orientación y se puede calcular vamos a calcularla como la matriz derivada por la matriz simple transpuesta o de igual o de igual forma si hubiéramos cogido esta expresión tendríamos que la matriz antisimétrica asociada a la velocidad angular multiplicada por la matriz original me da justamente la matriz derivada de un cambio de orientación que era el objetivo inicial a la hora de estudiar este apartado derivada de una matriz de cambio de orientación vemos por lo tanto el significado físico que tiene la derivada de una matriz de cambio de orientación desde el punto de vista operador matemático es una matriz que tiene sus componentes en sus componentes las tres componentes de la velocidad angular que describen ese cambio de orientación en nuestro ejemplo bueno pues siguiendo con este ejemplo que tenemos aquí vamos a demostrar vamos a demostrar ahora en este ejemplo y vamos a calcular cuánto vale para nuestro ejemplo la matriz antisimétrica s de t en este ejemplo vamos a calcular cuánto vale la matriz antisimétrica s de t como hemos dicho la matriz antisimétrica s es uno cero de t se calcula multiplicando la matriz derivada r punto por la matriz respuesta ambas matrices dependiendo del tiempo pues venga sustituyo la matriz la matriz derivada es derivo las nueve componentes de esta matriz original que es un cambio de orientación en el eje z un giro en el eje z y me queda la derivada del coseno es como alfa depende del tiempo será menos el seno de alfa por alfa punto la derivada de menos el seno pues será menos coseno de alfa por alfa punto y la derivada de cero cero segunda fila la derivada del seno es alfa punto coseno la derivada del coseno es menos alfa punto seno de alfa y la derivada de cero cero la derivada de cero es cero la derivada de cero es cero y aquí lo que tengo es que la derivada de uno es cero multiplicado por esa matriz traspuesta vamos a desarrollar vemos que es primera fila menos alfa punto coseno de alfa menos alfa punto perdón me he equivocado menos alfa punto primera componente seno de alfa estoy copiando esta matriz segunda componente menos alfa punto coseno de alfa tercera componente cero segunda fila alfa punto coseno de alfa menos alfa punto seno de alfa cero y tercera fila tres ceros y multiplicado por la matriz traspuesta tenemos esta matriz original traspuesta me quedará coseno de alfa seno de alfa cero primera fila la segunda fila me quedará menos seno de alfa coseno de alfa cero y la tercera fila va a quedar esta tercera columna el resultado de operar esas dos matrices es el siguiente primera componente de la primera fila menos alfa punto seno de alfa por coseno de alfa más menos con menos más más alfa punto coseno seno es decir menos alfa punto seno coseno más alfa punto seno coseno cero segunda componente de esa primera fila menos alfa punto seno cuadrado de alfa menos alfa punto coseno cuadrado alfa si sacamos factor común menos alfa punto me quedará menos alfa punto seno cuadrado más coseno cuadrado uno menos alfa punto por uno uno tercera componente menos alfa punto por seno de alfa por cero cero menos alfa punto coseno de alfa por cero cero y más cero cero segunda fila me queda alfa punto coseno por coseno alfa punto coseno cuadrado menos con menos más más alfa punto seno por seno seno cuadrado por tanto me queda alfa punto factor común de coseno cuadrado más seno cuadrado alfa punto En la segunda componente me va a quedar alfa punto coseno seno menos alfa punto seno coseno, se me queda 0. Y en la tercera fila me va a quedar 0 más 0 más 0. Y en la tercera fila pues queda 3 ceros. Observar que en este caso la matriz de cambio de orientación tiene una matriz antisimétrica asociada que tiene, como hemos visto en la expresión general, 3 ceros en la diagonal y solo tiene componente z. En este caso con valor menos alfa punto, alfa punto y lo demás todos ceros. Físicamente quiere decir que este vector omega, descrito en el sistema de referencia cero, solo tiene componente z y su valor es alfa punto. ¿Qué estamos diciendo? Pues una cosa que ya hemos estudiado en sesiones anteriores. Estamos diciendo que el vector que describe la velocidad angular cuando estamos girando en torno al eje z en este ejemplo particular tiene esta expresión. Tiene una magnitud solo en el eje z y no tiene nada en x y en y. Esta es la velocidad angular en nuestro caso que estamos estudiando y que tiene asociada su matriz antisimétrica que acabamos de demostrar. Bien, pues esta matriz antisimétrica me permite obtener su matriz derivada utilizando esta expresión. Dejo como ejercicio demostrar el valor de la matriz derivada a partir de la matriz antisimétrica conocida y la matriz de cambio de orientación inicial. Eso es todo. Gracias.